Te voy a enseñar de freestyle, te voy a dar un poco a ver mi bolerdad Yo sé que no me aburre mi bolerdad facial, que también eso se refleja en tu rap Pero bueno, es lo que más das, sino lo que no das Y el que le manda el bolero es una vez que no traes el crack Porque una vez que yo tengo cebado desde que ayer, perdí en Paraná Pero bueno, voy a representar, y vos te quedaste acá Tomando la leche, con dándole cita a tu mamá No, era Wally Vos, haciendo tortas fritas, allá con tu abuela Y yo, allá lanzando, allá representando con los pibes Llegando la confe allá, presentándome Vos querés hacer rap, pero sabés que los santos y asustantes me la tomé La verdad que yo tiro la poesía Vos la sangre me la tomás, sos un vampiro, pero te morís con la luz del día Pero igual, porque sabés, tengo la calidad No podés conmigo, porque sabés, tengo la humildad Vos, guachín, perdiste en Paraná Contale a la gente que te gané en la concha de otro hermano Igualmente vos sabés que vos seguís viendo en tu casa al chavo del ocho Ay hermano, yo me lo veo, no te voy a decir las cosas Pero igualmente rapeando, me parece, voy frosa por frosa Este es bicho Y por cinco pesos, te toca el bicho Vos la merga, puto La verdad, ritmo, me parece que al toque vengo y lo disfruto Yo rancheo con los pibes, guachín que vas En tu casa al chanar y escuchar Justin Bieber Baby, baby Jeje Dios A la vuelta Tres cuartos tiran Granales, granes ¿Cómo era la temática? Irregularidad No la podés seguir, descansalo La verdad que la rima yo te la tiro de la mente Porque vos sabés que rima porque tengo el componente La temática es irregularidad Irregularmente este guachín me parece, trae esa remera siempre Yo lo raro, te lo coge Igualmente rapeando con el tiro Y a dos voces No me acorté porque sabés que en la rima te destrocé Te descansé y a tu casa te fuiste, ¿ves? Ey, mira como lo tiro Sabés, tengo el conocimiento Irregularidad, hoy te morís en mi templo Pero igualmente lo lamento Porque vos sabés que te vas en el bondi Y me parece a llorar en el asiento Ni le pasas de tocar la verga al chofer Vos sabés que con mi hermano hoy vas a perder Porque la rima vengo y lo deliro Hoy llueve, mejor te vas a bañar al río Bien, señor de rap Necesiste descansar y no te salió en el freestyle Yo la traigo siempre Pero vos apareces de vez en cuando Porque a tu mamá le da lugar a que la pueda lavar Se la sacó el papá Fíjate como en esa mierda te dejo manso En esto lo hago así Mi rima es más compleja Le toqué la verga al colectivero Lástima que era tu vieja No la entendiste Fíjate como entra Y va la fluidez La respuesta no la entendiste Porque no la captaste Porque sabés que mi respuesta inteligente En tu mente nunca pudo entrarte Así es como va Y te detona las orejas Fíjate como no viene a bardearte tampoco por tu vieja Porque en esto Si me desprolijo Si a no barde aquí viejasas Mirá lo que elijo 2, 3, 2, 1 Pasa JUANCE No eso en Paraná Mano, mano... Y por qué me ríen primero en Paraná, pasaron todos. Chico no sé si regalás la otra vez la medicina. Pero sabés que elicho trigace en la misma poesía. Sabés cómo te mato y tu ideología. No tenés melodía, tampoco te mata tu ideología. Pero bueno, sabés lo que me va a dar. Fíjate cómo va la respuesta. Vos querés hacerlo rap, elicho la encesta. Pero en esto, fijate cómo entro y la caparo. Vos la querés estar y salta y le va al aro O sea, sos un mocho en el aro Fíjate como entro y acá, acá paro Pero a este negro paro porque no va a pasar Sabés que el licho en la segunda puede representar Y vos te podés quedar, te podés ir Como lo hizo el mai Sabés que le tocaba conmigo y se pudo cagar Pero en esto lo hago así El mai se cago y el licho se caga en tu cara La verdad ritmo me parece, tengo el componente Porque sabes que el licho es buena gente Pero dice que yo le reo el erro al aro Y vos guachín quedas en el banco como aguatero suplente No puedo decir nada, es un trabajo Pero rapeando con estilo yo te encajo Porque la verdad es mi trabajo que te gano la fluidez Porque sabes que en la rima que sueltilla abajo me parece Tiro rima que es componente Que tiro porque sabes que este es un ensigno Porque en la rima yo tengo la concha de tu hermana Yo revisarriaba pero igualmente tengo la poesía Para que veas te digo algo que vos no sabías Si vos tenés 18 te digo hermano tenés una mancha Y te lesionás la cancha Una, dos, tres, dos, uno Pasa el licho ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!